Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a las Master Series. Hoy que vamos a hablar de un tema que es muy polémico para muchas personas que es el Railroad. El Railroad es una forma de hacer partidas de rol que se basa en que hay una trama, una trama muy concreta, un camino a seguir y los personajes no deberían seguir ese camino porque es el camino, digamos, que quiere el Master que les lleve a la diversión. Bueno, el Railroad estaría en el otro puesto del Sandbox, en el otro espectro, en el otro punto, la otra cara de la moneda. El Sandbox sería un extremo, de hecho el Sandbox puro donde todo puede pasar, donde no hay nada escrito, pues sería ese extremo. Y el Railroad estaría en el otro extremo y el Railroad puro donde no te puede salir de nada, 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 sería ese extremo. Quizá el extremo es lo que sea negativo, pero es verdad que este término tiene unas connotaciones muy malas en el mundo de rol. Hay mucha gente que lo considera anatema, he visto vídeos incluso riéndose, mofándose de las personas que consideraban que el Railroad era algo que se debía hacer o que se debían encarrilar partidas y bueno, yo la verdad, como siempre digo, que no pienso que hay una manera correcta de jugar al rol y que cada uno se puede divertir como quiera y de hecho que el hecho indiscutible es que la gente se divierte como quiere y se divierte haciendo Railroad y se divierte haciendo Sandbox y no creo que nadie sea nadie para decirle a otro como se tiene que divertir o no te estás divirtiendo. No, te lo digo yo, que no te estás divirtiendo y ese tipo de cosas, pues yo creo que el Railroad es una herramienta más. Que además la mayoría de las personas que dicen que nunca usa el Railroad sí que lo usa. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. Cada uno le llama al Railroad a lo que quiere. Si solo le llama Railroad a los trucos malos, baratos, chungos y frustrantes, pues claro, es malo. Pero realmente el Railroad es todo aquello que haga que la partida vaya encarrilada y que de verdad vaya por el camino que tú tenías marcado. Bueno, pues voy a hablar 10 puntos para intentar hacer un buen Railroad, evidentemente, siempre que quieras. O sea, no tienes por qué hacer Railroad. Yo no te quiero convencer de que el Railroad mola. Si tú piensas que no mola y que no lo quieres hacer nunca, pues no lo hagas, evidentemente. Pero creo que sí. Y además pues voy a decir cosas que yo creo que son Railroad y que mucha gente va a decir Ah, pues yo eso lo hago. Y mucha cantidad que no es Railroad. Pero bueno, que en cierto modo lo que hacen es encarrilar la partida. ¿Vale? Bueno, el primero, el punto número uno sería ¿Por qué voy a hacer un Railroad? ¿Por qué? Y entonces aquí es donde empiezan muchos de los problemas. Porque hay gente que cuando critica el Railroad, claro, lo critica, digamos, desde un punto de vista ya de la intención. La intencionalidad. Las masters que quieren hacer un Railroad es porque quieren contar su historia, es porque no quieren prepararse cosas, es porque no quieren tener que improvisar, es porque no quieren tener que adaptarse. ¿Vale? Y claro, si ya preveemos que la intencionalidad de alguien es mala, es espuria, es lo que sea, pues claro, a qué vamos a pensar. Pero habría que preguntarse, bueno, ¿hay un motivo bueno para hacer un Railroad? ¿Hay algo que te pueda aportar el Railroad que sí que funcione? Primero lo de tener que preparar menos cosas y tener que hacer menos cosas, tenerlo todo más hilado y tener más control sobre la partida. No me parece que sea algo malo. O sea, querer tener que preparar menos y querer tener más control y menos piezas móviles en tu partida para hacerla. No me parece algo malo, me parece algo que para directores de Juego Novato, directoras de Juego Novatas, pues puede estar bien y les puede ayudar. Siempre y cuando sepas, pues eso, luego los roedines de la bici te los tienes que quitar en algún momento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacen un Railroad? ¿Por qué yo a veces hago Railroad? ¿Qué tiene de bueno el Railroad? Bueno, pues el Railroad es eso, son unos carriles. Es como una montaña rusa. Y a la gente le gusta montarse en montañas rusas. Cuando tú te montas en una montaña rusa, ya sabes a dónde vas a ir. Lo estás viendo además, o sea, lo ves. No hay ninguna sorpresa. Vas a dar una vuelta al sitio en el que estás y lo sabes. Pero te montas en una montaña rusa porque el viaje mola, porque es subidas y bajadas y es una montaña rusa de emociones, ¿no? Por eso se dice, entonces, un Railroad se hace porque tú le prometes a la gente que si te compra el billete va a llegar a un sitio que es el que tú les has dicho, ¿vale? O sea, el que tú quieres va a llegar a un sitio. No pueden realmente elegirlo, pero se van a divertir mucho por el camino. Se van a divertir con las subidas, con las bajadas, porque tú ya lo has diseñado todo para que sea divertido, para que sea emocionante, para que tenga sus giros, para que tenga sus cosas. Entonces, ese es el contrato que uno hace con el Railroad, ¿vale? Y ese es el motivo por el que se puede hacer. Ese es el motivo por el que puede morar y puede estar muy bien y por el que muchos masters sí que lo hacen, ¿vale? Ese es el motivo bueno para hacer un Railroad que, como digo, no tiene nada malo. Puede funcionar, puede no funcionar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese sería el motivo. Ese sería el punto número uno. Bueno, el punto número dos sería, claro, cómo hilar las cosas. O sea, es cómo hacer que los personajes, los jugadores que pueden hacer lo que quieran y si en una partida de rol un personaje no puede hacer lo que quiera, pues no es rol, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo todo esto se puede conjugar. Tú no le puedes decir a un personaje, no, te sale de los raíles. No le puedes decir eso, ¿vale? Pues como un personaje que puede hacer lo que quiera va a hacer lo que tú creas. Y la verdad es que no es tan difícil. Y mucha gente que hace partidas que dice que no son Railroad, lo que pasa es que usa unos métodos lógicos de construcción de aventuras que hace que la gente suela ir por el camino más lógico. Por ejemplo, en una aventura de investigación, ¿vale? Si hay un asesinato y el asesinato y una pista, que es una caja de cerillas del Club Flamingo, lo normal es que la gente, los investigadores, vayan al Club Flamingo. O que vayan al registro de propiedad a ver el Club Flamingo. O que investiguen en internet cuál es el Club Flamingo. Quiero decir, les estás encarrilando porque la pista que les das es el Club Flamingo. Que luego, si quieren, ellos pueden ir a ver al alcalde. Eso se puede hacer. Y se puede hacer un Railroad también. Pero digamos que si tú ya vas encaminando los encuentros de tal manera que hay una progresión lógica, conectada, ordenada, que les va llevando de un sitio a otro. Lo cual es muy fácil en las partidas de investigación. Lo cual es muy fácil en el Dungeon. Yo conocí a gente que decía que nunca en su vida dirigiría un Railroad y que era lo peor del mundo. Y luego hacia Dungeons. Que simplemente, pues vale, puedes hacer las habitaciones un poco en el orden que quieras. No tanto porque dentro de cierto orden te puedes ir para atrás si quieres y te puedes salir del Dungeon. Pero realmente es un Railroad. O sea, y esas personas estaban convencidas de que ellos no hacían Railroad y odiaban al Railroad. Pero de cierto modo es una manera de hilar lógicamente un Dungeon. Es una manera de hilar lógicamente lo que va a pasar en tu partida sin imponerlo a los jugadores, imponerlo desde la ficción. Si tú impones desde la ficción a dónde tienen ellos que ir, porque es lo lógico dentro de la ficción, porque consigues que no se sientan como que tú les estás llevando al Club Flamingo, sino que es que es lo lógico ir al Club Flamingo, pues esa es la manera de hilar bien. Hay una progresión lógica. Aquí además hay gente que considera que un sandbox es poder hacer las cosas en distinto orden y eso pasa en los videojuegos. No tiene elementos sandbox porque en vez de hacer las quests 1, 2, 3 y 4, puedes hacerlas 1, 2, 3 y 4 en el orden que quieras y luego ya vas a la 5. Eso no es un sandbox para mí. Para mí eso no tiene nada de sandbox. Eso es un Railroad. Lo único que en un Railroad no tiene que ser exactamente la manera más sencilla A, B, C, D. Puede ser A, B', B2, B3, B, lo que sea. Y si puedes hacer las cosas en distinto orden, pero al final llegan a la misma conclusión, sigue siendo un Railroad, pero en vez de ser un Railroad súper simple, lineal, pues es un Railroad con varios sitios a los que puedes ir. Eso está bien porque aunque sigue siendo Railroad, le das esa capacidad de decisión, esa que lo veremos luego, ilusión de la decisión a los jugadores y al final lo sigues teniendo controlado y ellos tienen una percepción más de libertad porque no se tiene que percibir que estás constreñido porque de hecho no lo deberías estar. No lo deberías estar. Bueno, pues ese sería ese punto 2 de encadenar bien las historias para que su progresión lógica te lleve a donde tú quieres ir. Bueno, el punto 3 sería que no asumas nada que los jugadores van a hacer. No asumas nada que los jugadores van a hacer. No pienses, bueno, entonces los jugadores querrán rescatar a este tipo y entonces harán esto. O los jugadores matarán a este. No, o sea, eso sí que es mal reloj. Tú no puedes basar tu aventura en que los jugadores van a tomar tal decisión o van a hacer tal cosa. Vale, es verdad que me puedes decir, hombre, justo tú antes pensabas que van a ir al Club Flamingo. Sí, van a ir al Club Flamingo, pero no puedes basarlo en que van a matar al tipo de Club Flamingo. A eso me refiero, ¿no? No sé si se ve la sutil diferencia entre que los jugadores tomen una decisión, hagan algo concreto. Una cosa es tomar una decisión sobre qué hacer con este prisionero o no, entregarlo a la policía, matarlo, interrogarlo, lo que sea. Entre cosas es algo como investigar una de las pistas. Es que si los personajes no investigan las pistas del misterio, si los personajes no se defienden de los monstruos del dungeon, pueden huir o pueden atacarles, o pueden intentar parlamentar con ellos, pero algo tendrán que hacer con ellos, ¿no? Son cosas inevitables, ¿no? Pues más allá de eso, más allá de eso, nunca sumas. Yo he leído partidas impresas donde te dice y entonces tal tipo se escapa o entonces los héroes van para allá y tú dices, pero bueno, esto como es, a mí eso me indigna. O sea, yo que soy un defensor de que el Railroad se puede usar y todas estas cosas, evidentemente, yo me acuerdo cuando leí una aventura del anillo único que te decía, este tipo se escapa y pone y se escapa porque se escapa y si no, es que no haya aventura. O sea, te pone una cosa así prácticamente literal, como diciendo, mira, chico, no me vengas con que no se escapa, tal y cual. Yo cuando dirigí esa partida, el tipo se escapó, pero había una tirada. O sea, pudieron verlo y no lo pillaron porque no lo pillaron. Y si lo hubieran pillado, lo hubieran pillado y hubiera tenido que cambiar las cosas y no hubiera podido hacerlo exactamente igual que decía el escritor de la partida, un profesional que había hecho muchas aventuras y tal y cual, pero que habría escrito esto. Mira, esto se escapa y se escapa, ¿vale? Pues ese tipo de cosas de los héroes no van a dejar escapar esto. Yo he jugado a partidas donde, por ejemplo, he pillado un poquito al máster, ¿no? El máster no quería que nosotros tuviéramos protegido a tal testigo y yo quería tener protegido a tal testigo. Entonces, bueno, pues sí que se vio que pum, 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 por hacía o por pasiva, pues él estaba ahí golpeando para intentar que no pudiéramos tener protegido al testigo. Pum, 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 porque quería que pasase algo con ese testigo. Era súper importante para su trama, era súper importante para el giro que tenía y entonces no quería. Y yo lo noté en partida. Eso, bueno, pues te puede dar esa bajona. Pero por otro lado, hay que decir que lo que él hizo dentro de la partida para justificar que el testigo no estuviera protegido era totalmente lógico y totalmente lícito. Tenía todo el sentido dentro de la partida. Y realmente mi personaje hace un poco de metagaming, de decir, como yo sé que esto es una historia y en las historias suele haber este tipo de giros, me estoy oliendo que esto va a ir por aquí. Pero realmente yo también estaba haciendo un poco de metagaming, ¿no? Entonces hay veces que el Railroad, yo podía enfadarme con ese máster y decir, ¡guau, es que estaba railroleando! Cuando en realidad el máster se podía enfadar conmigo y decir que este está metagamingizando. Y las dos cosas ni son buenas ni son malas. Son cosas que pasan y simplemente hay que ver cómo se divierte uno con ellas durante las partidas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. No asumir que los jugadores van a hacer nada, aunque los jugadores deberías poder predecir un montón de cosas que van a hacer. No asumir, pero sí predecir. Una de las cosas que se puede hacer con eso son las motivaciones. Aquí empezamos con estos trucos que la gente no considera Railroad y que yo creo que sí. Si tú trabajas con los personajes, con los jugadores, y a la hora de crear personajes ya estás viendo qué motivación es. Oye, pues tú hay una guerra y entonces tu motivación es que quieres intentar pararla. Pues ese hombre escondió un tesoro y tu motivación es recuperar ese tesoro. Ya estás re-roleando y así mucha gente va a decir hombre, eso no es re-rolear, eso es implicar esas cosas chulas. No, si es que re-rolear no es nada malo. O sea, si tú estás encarrilando a alguien, si tú, el malo de tu aventura es un psicópata y tú le dices a uno de tus personajes que ese psicópata mató a su padre, pues ya está. O sea, este tipo va a querer investigar y posiblemente encarcelar o matar a ese psicópata. Le estás re-roleando, le acabas de metir en un carril. Le acabas de metir en el carril de la venganza. Y luego él podrá hacer lo que quiera, evidentemente. Podrá no matarle, podrá no ir a por él. Pero la verdad es que tú le acabas de construir la vía. Tú le acabas de construir la vía. Que luego él no quiera echarle carbón al tren, evidentemente será su decisión. Pero la vía se la has construido. Entonces eso es una manera también de re-rolear. Una manera buena. Haz una motivación que haga que los personajes, pues, bañan a ir un poco en la dirección que tú quieres. Porque van a tener motivos, motivos intradiegéticos, que es un poco la clave de todo esto del railroading, intradiegéticos para hacer lo que quieres. ¿Vale? Y también, pues, muchas veces en el railroad, pues, eso. Intenta encadenar los hechos, ¿vale? Encadenar los lugares, pero no encadenar cursos de acción. Lo que decíamos antes, encadena el Club Flamingo, luego van al Club Flamingo y en el Club Flamingo interrogan a un tipo que le dice, ah, sí, pasó un tipo por aquí que se llamaba Joey Cojo, que se alojaba en el motel Duskamp. Pues, lo normal es que ahora vayan al motel Duskamp. O sea, encadena personajes, encadena lugares, pero no encadenes cursos de acción, porque eso es lo que puede, eso es lo que es más complicado. Bueno, el punto cuatro es, evidentemente, estar atento dónde puede descarrilar, ¿vale? Dónde puede descarrilar. Intenta ver, si tú fueras el jugador y te planteas en esto, dónde te saldrías del carril, dónde te saldrías del carril, ¿vale? Y entonces, lo que tienes que hacer es pensar las soluciones para salirse de ese carril. O sea, si en vez del Club Flamingo, pues, dices, pues, en vez del Club Flamingo, un personaje tiene un trasfondo de que tiene soplones y él no iría a lo mejor al Club Flamingo, sino que preguntaría a sus soplones, ¿vale? Pues, ahí es donde tú puedes decir, bueno, ¿qué pasaría? Tienes que ponerte en esas situaciones. Si va a ver con los soplones, si va a hablar con los soplones, ¿qué va a pasar? No hagas que no pueda hablar con los soplones. No, pues, este tipo, para que necesite ir al Club Flamingo, necesite ir al Club Flamingo, pues, yo lo que voy a hacer es que no haya soplones. Ah, no puedes hablar con los soplones. No, no saben nada. Hablas con ellos, pero no saben nada. Para eso tiene el tipo un trasfondo de soplones, para que no sepan nada. Les tienes que dar las soluciones y es muy fácil que esas soluciones le lleven al Club Flamingo o al Hotel Duskan. Se puede saltar el Club Flamingo porque, en realidad, lo que queríamos es ir al Club Flamingo, a lo mejor, para que tuviera la pista del Hotel Duskan. Pues, se lo puede conseguir de otra manera. El Railroad no quiere decir que tengas que tener exactamente las mismas escenas. Ahora vas al Hotel, ahora vas al Club Flamingo, ahora vas al Hotel Duskan. No, este tipo habla con sus soplones y, al final, vuelve a la vía, ¿vale? Cuando decimos ver por dónde descarrilar, pues, antes de la partida, tú ves qué cosas pueden hacer tus personas que sería lógica que hicieran por sus capacidades, por sus cosas, que se va a salir un poquito de la vía y lo vas a hacer. Yo he dirigido partidas que estaban escritas para un grupo de jugadores de Daños and Dragons, por ejemplo, y luego uno de los personajes que yo tenía en mi partida era un Arakokra, que volaba. Y algunos de los retos que habían escrito, pues, no tenía sentido para alguien que volaba. Bueno, pues, antes de la partida, yo digo, bueno, pues, este reto voy a hacer que sea interesante para alguien que vuelve. Que no sea simplemente, pues, este reto se va. Ya no hay reto porque no vuela a nadie. Hay gente que le puede no gustar. Oye, el reto estaba escrito así. Pues, si vuela, pues, ya está. Pues, se lo pasa, ni problema. Pero el reto está hecho para que sea interesante, para que haya emoción. Entonces, pues, yo lo hago emocionante para un personaje que vuela también. Le pongo unos vientos, una tormenta o algo así. Lo que sea. Bueno, pues, puedes hacer cosas así para que sigas teniendo la misma funcionalidad. La funcionalidad del reto era, pues, que tuvieran que superar algo interesante, algo peligroso para conseguir algo y darle esa sensación de logro. Pues, lo cambias así. Vale, pues, estar de acuerdo. Pues, lo otro no es malo ni bueno. O sea, la otra opción de haber dicho, ah, no, pues, como tiene un aracocra, pues, no hay reto. Va, lo coge volando y se pira. También es buena opción. No pasa nada. Y le das también la satisfacción del personaje de decir, ah, pues, como tengo alas, pues, me ha servido para subir, para hacerme este reto. Las dos opciones están bien, ¿vale? Depende. Me partieron one shot y entonces, pues, no tenía mucho sentido a lo mejor eso, ¿no? Pero, pues, todo está bien. Entonces, mira dónde puede descarrilar. Evidentemente, cuando juegas a la partida, cuando juegas a la partida, pues, puedes pasar que descarrile por sitios que no habías previsto porque a ti nunca se te van a ocurrir todas las cosas que se le pueden ocurrir a tus jugadores, a tus jugadoras. Bueno, pues, roll with it. Es decir, te tienes que adaptar porque eso es lo malo del railroad. O sea, el railroad cuando fastidia, cuando la gente se queja es porque no les dejas hacer lo que quieren hacer. Porque no se te había ocurrido, pues, yo en vez de los soblones, pues, yo lo que hago es que tengo esta cosa de cerillas del Club Flamingo. Pues, yo no voy a ir al Club Flamingo. Yo lo que voy a hacer es poner en internet esta foto del Club Flamingo y entonces voy a decir por ahí que el dueño de Club Flamingo es el que está implicado en este asesinato. Se puede inventar cualquier cosa que a ti nunca se te hubiera ocurrido. Bueno, pues, tú, roll with it. Es decir, incorpóralo al camino, ¿no? Incorpóralo a la montaña rusa de emociones y es una cosa que se puede de nuevo volver a recuperar y volver a integrar. Pues, lo hacen, lo hacen. Ese tipo hace eso y entonces, ¿qué? Pues, que a lo mejor le llama al dueño y el dueño le lleva al Hotel Duskhan, como sabíamos antes. Si quieres que vaya al Hotel Duskhan, nada de esto, nada de esto les está engañando, nada de esto les está timando. Ellos hacen lo que quieren, hacen lo que pueden hacer y la lógica... Ellos lo que quieren es encontrar al asesino, digamos, y al asesino, pues, el siguiente paso para encontrarle es ir al puñetero del Duskhan, que ya tengo ganas de ir, la verdad, y yo digo, no creo que en nada de esto, pues, haya ninguna trampa. Tú les dejas hacer lo que quieres y van al Hotel, ¿no? Estos son la manera de intentar ver dónde puede descarrilar, ¿no? Bueno, luego, hay cosas que... Esto sería sobre cómo llevar estos puntos, estos cinco puntos que hemos visto, estos cuatro puntos, y ahora el siguiente punto, el cinco y el seis, sería un poco de cosas que se pueden hacer para que, igual, para que los Railroad sean interesantes y molen y darles más vidilla. Que esto no solo se aplica a los Railroad, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los Railroad, por ejemplo, tienen esa trama principal, tienen esa vía, pero pueden tener subtramas, y en este caso es lo que yo llamo tramas perpendiculares, ¿vale? Un nombre así ampuloso que yo me invento, porque no son tramas paralelas, no es como cuando hay dos tramas principales o una historia, no, no es una trama paralela, es una trama que no tiene que ver con tu vía, y por eso la llamo perpendicular, va así, pero no, tú vas para allá y luego vuelves. Luego vas a volver otra vez a la vía, porque esa trama, digamos, ya termina. Y esto muchas veces funciona para tramas de los personajes, tramas personales, cosas que ellos han creado. Entonces, en esta vía, en este Railroad, ellos pueden hacer lo que quieran al explorar su trama personal, que luego no va más allá, va a volver a la vía, o porque seguirá intentando ver dónde está el asesino. Pero en esta trama que estamos haciendo de buscar al asesino, uno puede tener una trama personal que tiene ese soplón, ese informador, que es un chaval de 15 años, que está en la calle y que es un informador, pero luego de repente pues tiene problemas el policía diciendo, jo, como soy un cerdo de aprovecharme de un chico de 15 años de informador, y mejor tiene la trama de intentar darle, yo que sé, una salida, buscar una familia o algo a ese chaval de 15 años, y eso puede pasar a la vez que buscan al psicópata, y puede ser esta trama perpendicular. Y esto es un momento también magnífico, porque los Railroad, como son un espacio seguro, controlado, sabes que al final está el Hotel Duskan, pues es un momento muy bueno para el desarrollo de personajes. Puedes dejar que la gente tranquilamente haga escenas de desarrollo de personajes que no avanzan la trama, porque como la trama avanza en una manera, porque son unas pistas y se las encuentran bien, y si no, pues no avanzas, pues cuando no estás avanzando, es un momento de decir, no tengo por qué darte trama, pero te doy desarrollo de personajes, te doy tono, te doy ambientación, te doy color, entonces es una manera de que los Railroad se enriquezcan y mueren un montón, porque cuando, incluso cuando no estás avanzando, no es ya a lo mejor que te has salido de la vida, de la vía, perdón, estás en un apeadero, o estás parado en la vía, pero estás pasando cosas, ¿no? Se ha parado el tren, ¿vale? Y estás hablando con los otros viajeros, y la verdad es que mola, estás mirando por la ventanilla del tren parado hablando con los viajeros, y mola también, y eso pues es parte también del viaje. Bueno, luego, siguiendo con los truquillos de encarrilar y todo esto, ¿vale? Otra de las técnicas para que los personajes, para que los jugadores se particionen una partida de rol y elijan las cosas que quieran, pero no se salgan de donde tú quieres, son las dicotomías. Elegir entre varias opciones, y es que cuando alguien te da varias opciones, te está quitando todas las demás, ¿vale? Entonces eso está muy bien, porque cuando alguien te deja elegir entre cuatro cosas, tú dices, ¿a qué bien puedo elegir entre cuatro cosas? En realidad, pues lo que te ha hecho es quitarte todas las demás elecciones y ponerte cuatro, cuatro, pero psicológicamente tú estás diciendo, tengo elección, ¿vale? Es lo de la ilusión de la elección. Esto es una cosa que funciona en el mundo real, a muchos niveles, y que se puede usar también, o sea, no igual, o sea, se usa en el arte, se usa en la publicidad y tal y cual, no es para convertirte en un control, un tipo controlamentalmente bajo las órdenes de Bill Gates, es simplemente porque funciona, en el arte funciona, en la publicidad funciona, en los cuentos funciona, en los videojuegos funciona, pues te dan opciones y te crea esa ilusión de realidad, ¿vale? Hay una escena de Matrix en la que el arquitecto le dice, si sales por esa puerta, pasará esto, si sales por esa puerta, pasará otro, y en los audiocomentarios había unos filósofos comentando y decía que era eso, era la ilusión de la dicotomía. Pon a alguien entre una dicotomía, blanco o negro, y su cerebro normalmente está preparado para decir, ah, sí, pues o blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. No piensa nunca en gris, no piensa en amarillo, no piensa en violeta, sino que pensará en blanco o negro. Entonces es una manera chula de hacer que los personajes sientan que están haciendo decisiones cuando son decisiones acotadas que tú ya has pensado para que cuadren, ¿vale? Tiene que haber decisiones en tu partida. A lo mejor hay un cambio de vía, ¿eh? Tienes una palanca, un cambio de vía, puedes ir una u otra, y eso va a cambiar mucho a las cosas, ¿vale? La decisión es verdadera, la decisión es auténtica, solo que está acotada, pero de esta manera, ya digo, dar opciones es quitar opciones, ¿vale? Así que, pues, es un truco que puedes usar. Y luego ya lo hemos estado viendo. El otro, la otra técnica es la de todos los caminos que van a Roma, ¿eh? Que es lo que hemos estado viendo con el Hotel Duska. ¿Vale? Hay, digamos, una técnica, esto se puede usar bien, se puede usar mal, ¿no? Tú puedes turnar el laberinto y tú quieres que lleguen al foso de las serpientes. Entonces, el foso de las serpientes está en el pasillo A y ellos van al pasillo C. Pues pongo el foso de las serpientes en el pasillo C. Para mí no tiene nada de malo si tú querías que fueran al foso de las serpientes y tal. Sí que es verdad que es un poco cutre porque entonces no hagas tres pasillos o no hagas todo eso, ¿vale? Realmente te estás haciendo un poco trampas al solitario a ti como máster. Y por eso yo lo veo medio cutre. Tampoco malo, ¿eh? O sea, tú querías que fueran al foso de las serpientes. Quizá no deberías haber dado tantas opciones o haber dejado tantas historias o dejar que vayan y luego vuelvan o que ahí hay una pista que les lleva al otro. Lo veo más normal que coger el foso y ponerlo ahí. Pero lo puedes hacer. Tampoco pasa nada. No te van a quemar en la hoguera. No creo que vas a ir a la cárcel por ello. Si quieres poner el foso de las serpientes o de las sanguisujuelas, ya no sé ni lo que he dicho en el pasillo C, pues lo pones. Ya digo, no me parece lo mejor porque digo, porque yo creo que digamos que te estás haciendo un poco trampas a ti. No a los jugadores. Yo creo que a los jugadores, si no sabían que el pozo estaba ahí, ahí, pues no les puedes hacer trampas en lo que no saben, ¿no? Pero, pero bueno, ¿vale? Pero todos los caminos de más raro serían más, más lo contrario, ¿no? Sería más que lo que he dicho antes, ¿no? El foso de las serpientes está ahí, ellos van al otro pasillo. Si tú quieres que vayan para allá, pues simplemente les dejas. O sea, es que un railroad no quiere decir que la gente no pueda dar vueltas y vueltas, ¿vale? Sí, tú puedes ir al pasillo C, al B, al D y luego cuando vean que no hay nada, pues vuelven a la que es donde están las serpientes y que es el único sitio que les va a sacar de allí porque tienen que tener una serpiente para hacer un conjuro que les saca. Yo que sé, lo que sea, ¿vale? Por eso digo que muchas veces la gente lo que se emperra es con el mal rey rolling, con el rey rolling que te dicen, pues no hay nada, pues no sé qué. Y de nuevo, cuando van por allá, pues tú puedes aprovechar para esos momentos que he dicho antes, ¿vale? Si recorren cuatro pasillos donde no hay nada y uno que sí. Primero, la pregunta de por qué has hecho cuatro pasillos donde no hay nada y uno que sí, ¿vale? Eso te lo tendrías que preguntar tú. Y segundo, pues aprovecha lo que he dicho antes, aprovecha lo de el desarrollo del personaje. Es un momento genial para decir, bueno, estáis en la oscuridad, tal, lleváis un pasillo, recorridos a hacer nada. ¿Qué piensa tu personaje? O, Martín, tu personaje tuvo claustrofobia de pequeño y cómo está viviendo eso. Y en esos pasillos pasan cosas interesantes, no de trama, pero sí de desarrollo, como hemos dicho antes. Pero de todas maneras, la técnica de todos los caminos llevan a Roma, iba a decir todos los pasillos, todos los pasillos llevan a Roma o al Hotel Tuscan, ¿vale? O al Hotel Tuscan. Pues es lo que he dicho antes, ¿no? Que voy a hablar con el soplón, ¿vale? Pues el soplón te da la información que es real, la real de la partida. Y es que el Hotel Tuscan es donde está pasando esto. Yo voy a hacer tal cosa por internet. Bueno, pues en internet descubres que el tipo que fue al Club Flamingo se aloja en el Hotel Tuscan porque es la realidad. Entonces, pues, hagas lo que hagas, la realidad la encuentras de la misma manera, ¿no? Y esta es una técnica que te lo dicen en los libros de La llamada de Chulu, te lo dicen en los libros del rastro de Chulu. Pon las pistas donde tú quieras. Pon la tirada de habilidad donde tú quieras. O sea, hazlo de tal manera que encuentren las pistas, ¿vale? O sea, que lo dicen en libros, en manuales, etcétera, etcétera. Que hay gente que no le gusta, que hay gente que no le parece realista. Desde luego, respetabilísimo. No engañes con las tiradas de dados, ¿no? No pongas una tirada de dados si no quieres que de verdad haya forma de fallar, ¿no? El rastro de Chulu lo que dice es no hay tiradas de dados. Tú le das la pista porque le das la pista. Entonces, el mal railroll es el de engañar con las tiradas, ¿vale? Y eso nos llevaría al último punto de encarrilar bien, que es engañar pero no mentir, ¿no? Es decir, tú engañas a la gente porque, ¿vale? Es todo humo y espejos. Es un ilusionismo. Pero no le estás mintiendo en el sentido de no te estás inventando cosas de la marca, de la manga. Uy, no te estás sacando cosas de la manga. Ya no sé ni lo que he dicho. No estás alterando los datos, ¿no? Es decir, el Club Flamingo es donde ese tipo estuvo por la noche y se aleja en el Hotel Duskan. Eso es verdad. Eso está así. Esos son los datos. Tú no los estás alterando para que cuadre, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es pensar. Si va a otro lado, ¿podría encontrar estos datos? Pues, jolín, si preguntas sus soplones y sus soplones son gente de Lampa, puedes hablar de lo del Hotel Duskan. Luego te preguntas si va al pasillo C. ¿Puede encontrarse con las serpientes? Pues no, ¿vale? Entonces, eso es lo de encarrilar bien, ¿no? Si tú sigues la lógica de tu partida, si tú sigues la lógica del mundo, la relación causa-efecto, que es lo más importante para la partida de Ray Roll, que tú sigas una relación causa-efecto, ¿vale? Si tú no mueves la vía, sino mueves a los jugadores hacia la vía o haces que los jugadores quieran ir hacia la vía, pues es lo importante. Y aquí realmente tenemos la técnica del palo y la zanahoria. ¿Cómo haces que los jugadores vayan a donde tú quieres? ¿Vale? ¿Cómo hacen de los jugadores vayan a donde tú quieres? Y hay dos maneras, el palo y la zanahoria, ¿no? Ya sabéis, lo típico. El palo es, ponles algo chungo donde están, de tal manera que se quieran ir de ahí o que les empuje o que les lleve o tal. Y luego ponles una zanahoria en el sitio al que quieras que vaya, porque así querrán ir. Entonces, ¿qué pasa? Que el palo muchas veces es más intrusivo, se ve y la gente lo ve como algo malo. Que a veces el palo está genial, porque a veces están en un sitio, están investigando en la base de los malos y salen un montón de malos y les repelen y tienen toda la lógica de que si hay alguien en la base de los malos, salgan los malos y digan, ostras, son 50.000, vamos a huir. O sea, el palo no es intrínsecamente malo. Pero sí que es verdad que el palo muchas veces los jugadores lo ven como algo peor. Lo interiorizan como algo chungo. Ya nos está echando el máster de aquí, ya nos estás mandando a los ninjas. Entonces el palo, úsalo cuando haya que usarlo y sea lógico y dales un palo, porque se lo merecen. Si van a la base de los malos, pues lo sacan. Pero la zanahoria suele ser mejor porque el jugador quiere ir a por ella. Y si además cree que la ha conseguido él, como este personaje con los contactos, se va a hablar con sus soplones y consigue esa dirección del hotel Dushkan, pues realmente esa zanahoria y ese me la he ganado. Yo he ido a buscarla en la zanahoria, es el hotel Dushkan, que es donde tú querías que fueran, pues la zanahoria funciona. La zanahoria funciona. El palo sería no puedes hablar con tus contactos, tus contactos no saben nada. Te estoy dando hasta que entres otra vez en la vía. Pues el palo a veces está bien, el palo no es intrínsecamente malo, pero normalmente la zanahoria suele funcionar mejor. Y luego, por último, o por penúltimo, voy a decir un último punto 10, que es el más importante, pero para terminar este punto 9 de encarrilar bien, es que a veces hay que darse por vencido. No pasa nada. A veces hay que darse por vencido. A veces no lo ha asignado todo bien o a veces los jugadores tienen que hacer otras cosas. A veces había un hueco por el que escaparse de la vía y los jugadores van libres, pues van libres. O sea, hay un momento en el que si las cosas no han salido como tu carril le quería, pues date por vencido. Porque intentar, pues eso, a palazos, a retorcer la lógica, a decir que no, que no, que no a todo y tal, no los vuelve al carril. O sea, si tienes que hacer todo eso para que vuelvan al carril, no merece la pena. Entonces piensa que hay veces donde no merece la pena, donde ya has llegado a un nivel que no tiene sentido, que a lo mejor tú no lo has hecho bien de cómo lo has planteado. O a lo mejor simplemente es que no había manera que ellos han pensado otra cosa. No es que no hayas hecho nada mal de planificación. Por cierto, que si no la estoy subiendo tampoco pasa nada ni te tienes que fustigar. Simplemente que, oye, pues se te ha escapado eso. A mí me ha pasado en partidas. No a lo mejor de Railroad, sino que hubo una partida donde había un PNJ que tenía información y entonces ese PNJ yo debería haberlo matado, haberlo puesto en otro lugar para que los personajes no tuvieran acceso a él. Porque aunque no tenía más información, como era el único que les había dado información, volvían una y otra vez una y otra vez a él. Y era muy aburrido. Y claro, yo pensé jolín, aquí le he fastidiado. Tenía este personaje que lo tenía que haber matado, lo tenía que haber hecho así, lo tenía que haber hecho así porque realmente, claro, ellos lo tienen ahí muy fácil como para ir a buscar otras cosas y es un fastidio. Entonces no es que fuera Railroad porque ellos lo que pasaba es que no estaban avanzando más que se hubieran salido de la vía. Pero sí que es verdad que a veces que cometes errores tampoco pasa nada. Todo el mundo comete errores. No pasa nada. Y si el carril no va, pues no va. A mí, yo no recuerdo que nunca me haya pasado que de verdad he descarrilado totalmente y se ha ido por otro lado la partida. Pero si pasa, pues no pasa nada. Sigue por ahí. No hay ningún problema. Y el último punto. El último punto. El último punto que es el que hace que el Railroad sea tan denostado, que mucha gente lo odie y que levante esas pasiones es que tienes que acordarte de una máxima. Que hay digamos dos tipos de Railroad o dos situaciones ante el Railroad. O sea, que se sepa y que se note. Es distinto. Es distinto que se sepa que se note. Tú puedes hacer un Railroad y la gente puede saber que es Railroad. De hecho, mis jugadores mis amigos que hemos jugado desde que éramos críos sabían que hacíamos Railroad. O sea, yo y Piru también lo hacía. Entonces sabíamos que lo hacíamos. No sabíamos que había una historia y había un camino y eso era más o menos lo que tenía que pasar y tal y cual. Lo sabíamos. No era un secreto. Pero intentábamos que no se notase porque nos gustaba vivir en esa ilusión. Y eso no es ser imbécil. Eso no es ser idiota. ¿Vale? Porque lo digo porque me he encontrado gente que piensa un poco en esa manera. Es lo mismo que cuando vas a ver una película o vas a ver un libro. Cuando vas a ver una película no sé si lo sabes, pero no es verdad. Lo que está pasando ahí es verdad. O sea, The Verde no existe. No hay Imperio Galáctico. Tú vas ahí y te sientas. Y durante esa hora y media tú vives ahí, vives en el Imperio Galáctico. Te crees que existe Darth Vader. Te crees que existe todo esto y es la suspensión de la incredulidad. Si miramos cómo entra el micro en plano cuando le dice Luke que yo soy tu padre, pues hombre, pues no. No querríamos que pasase eso. Bueno, no pasa nada. Es una película. Oye, se ve el micro porque hay micros. No, no. No quiero que pase eso porque me saca de la película porque yo estoy en mi película y quiero verla. Entonces que tú sepas que algo es mentira y que se note que algo es mentira son dos cosas distintas. Y ese humo y espejos, hay gente que no le gusta, pero ya digo, es lo que es lo que pasa en toda la ficción. Es lo que pasa en los cómics, en los libros, en los videojuegos, en las películas y nos encanta. Nos encanta que nos engañen. Yo tenía un profesor de literatura que decía oigan, ¿el Quijote es verdad o es mentira? Díganme ustedes, ¿el Quijote es verdad o es mentira? Decía, ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Bueno, y él luego decía el arte es la verdad. El arte es engañarte para contarte la verdad. Eso es lo que decía mi profesor y a mí me parecía fantástico esa definición. El arte es engañarte para contarte la verdad. La verdad del universo, incluso. Si arte verdadera, yo no digo que en un juego de rol lleguemos a tanto, ¿vale? Y para mí hay partidas que son arte pura y yo veo partidas en algunos canales que digo, vamos, esto tenía que estar grabado por la posteridad. Pero sin llegar tampoco a decir eso, lo que quiero decir es que tú te dejas engañar para conseguir algo superior, superior a la adecuación de la juicio, o sea, la realidad superior a la verdad de en el módulo ponía cinco. Genial, tío, en el módulo ponía cinco. Pues mira, pues sabes que tampoco era tan, 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 a lo mejor importante como lo que uno consigue a jugar, como lo que uno vive al vivir esta montaña rusa de emociones que es el Railroad. Entonces la gente puede saber que juega el Railroad o puede no saberlo, se puede notar o se puede no notar. Es verdad que cuando la gente no quiere jugar un Railroad y se nota es cuando pasa esto. Entonces, pues lo primero, como siempre, lo que siempre decimos, la sesión cero, hablar, que la gente esté en la misma página, como dicen los Yankees, que esté en la misma onda y que equilibréis esa versión del juego y la historia, ¿no? En el juego yo sé que esto es un Railroad y que juega un Railroad en la historia. No quiero saberlo, no quiero darme cuenta y ese es el equilibrio que a mí me funciona. De todas maneras, como yo sé que esto es muy polémico y que habrá un montón de gente que dio unas cosas y otras, pues nada, en los comentarios dejar todo lo que queráis decir, ponerme verde si es necesario y me lo merezco, lo aguantaré. Así es la vida del youtuber. De todas maneras, bueno, yo sé que la mayoría de la gente lo único que hace es compartir sus opiniones, sus emociones también, porque estas cosas, pues son un poco así y bueno, pues lo que lo que han vivido. Así que decidme vuestros trucos, decidme lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que estéis de acuerdo, lo que no estéis de acuerdo, porque es un tema que yo creo que da mucho juego y que a mí me encantaría leer todo lo que tenéis que decir. Así que hasta aquí ha llegado nuestra montaña rusa de emociones. Aquí nos bajamos de este Railroad. Espero que os haya gustado, que nos hayáis mareado y nos veremos. Pues aquí, ya sabéis, en las Master Series, cuando podamos.